Sí, la idea ha sido, obviamente, la primera alianza que nos dio el punto de partida con el FRI, que permitió que pudiéramos estructurarnos como organización política ya existente. La alianza con Solvó, que permitió la construcción de comunidad ciudadana, que es el denominativo fundamental sobre el que trabajamos. Hemos llevado adelante un acuerdo con la agrupación, todos, de la gobernación de Tarija, pero que es fundamentalmente una agrupación tarijeña. Estamos en este trance de negociación con Bolivia Somos Todos. Hay iniciativas importantes en otros departamentos del país, no quiero mencionarlos para no adelantar innecesariamente, pero el criterio es, en el conjunto de una organización de redes, establecer la lógica de equilibrio nacional y equilibrio regional, de modo que la palabra de la región sea importante. Y, desde luego, muy significativa la firma con 55 plataformas ciudadanas que hicimos en noviembre del año pasado, no todas de La Paz, una parte significativa de La Paz. Y otro fenómeno que se ha producido, varias plataformas pequeñas se han incorporado, es el caso de Santa Cruz, por ejemplo, con militancia directa en comunidad ciudadana. El concepto de militante es el concepto de ciudadano. Se sustituye la idea de la militancia tradicional del partido con centralismo democrático del siglo XX. Un tema obligado en estos momentos es el de las encuestas. Recientemente se ha publicado, bueno, se publican con frecuencia encuestas, en la más reciente usted aparece, junto con el actual presidente, prácticamente empatados. ¿Usted qué opina de estos resultados previos, de estos sondeos? Primero hay que hacer una consideración cuando uno lee una encuesta de la trayectoria, de la tradición de la empresa encuestadora y del medio que los publica. Hay tres o cuatro encuestadoras que me parecen creíbles y que nosotros tomamos en serio, aunque tenemos que decirlo desde el punto de vista de la estrategia, es nuestro propio equipo interno de encuestas el que nos define el camino que debemos seguir. Pero con relación al conjunto de encuestas, unas más menos, con una pequeña o mayor diferencia, la lógica es que efectivamente aparecemos muy próximos en intención de voto el candidato ilegal Evo Morales y nosotros con una votación potencial del 30% o un poco más. Y esto nos coloca, primero, con un gran optimismo. Creemos que las encuestas reflejan la realidad de que somos la candidatura con mayores opciones y esto tiene que ver con una lectura no de lo positivo exclusivamente. La encuesta, a mí, si me parece seria, me vale tanto cuando es buena para mí como cuando no lo es. Y cuando no lo es, me estimula para ver en qué debo cambiar. Pero lo fundamental, nuestra orientación, es nuestra propia encuesta, que no podemos revelar porque se trata de la estrategia interna del partido. Hablando un poco hacia el futuro y quizá entrando al campo hipotético, de mantenerse esa tendencia en un eventual triunfo suyo, la diferencia sería muy apretada con el actual régimen. ¿No ve usted un escenario muy parecido al del 2003? ¿No vislumbra usted ese mismo escenario de conflictividad? No lo creo porque aquí hay un elemento fundamental que cambia el escenario político por naturaleza, que tiene que ver con el sistema de voto. Lo que pasa es que todavía no lo hemos visto. Nunca hemos aplicado el sistema de doble vuelta que está contemplado por la Constitución Política del Estado. Aquí hay dos posibilidades. O ganas en primera vuelta con mayoría absoluta o con una diferencia muy clara que te da un poder muy fuerte, o ganas en segunda vuelta en la que la votación, aunque en el Congreso haya un reflejo menos directo de un 60-40, para poner un ejemplo, te da una legitimidad muy importante. Por lo tanto, un escenario parecido al escenario político anterior, electoral anterior al 2003, creo que no se repite. Hablando un poco del electorado nacional, hace 10 años, hace 5 años, había todavía una composición social diferente. Hay un fenómeno de las clases medias emergentes, no es un fenómeno de Bolivia, sino es un fenómeno latinoamericano. Bueno, ¿usted cómo ve esa irrupción de una clase media? ¿Qué discurso hay que, qué propuesta hay que presentarle a ese nuevo votante, que en su mayoría son jóvenes y que utilizan, como estamos viendo, las redes sociales? O sea, ¿hay un cambio generacional y también un cambio, digamos, de percepción de la política? Sí, sin duda. Hay una transformación muy significativa a la que hay que añadirle dos elementos. La urbanización del país, el país está cada vez más urbanizado y eso quiere decir que las urbes, las principales ciudades y las ciudades intermedias generan en este momento una demografía mayor al 70% del total de la población y la irrupción también de la mujer como protagonista y como demandante de una serie de respuestas en busca de la equidad. Yo creo que la respuesta nuestra más importante es el concepto de construcción política distinto. Un partido que no representa la idea de partido. Utilizo la palabra, porque no tengo otra mejor, quizás una organización política, comunidad ciudadana, que construye esta combinación de ciudadanía, la recuperación de la persona con sus valores, aquella persona que cree en causas, no en ideologías, no en un programa político dogmático al viejo estilo, una persona que te dice, yo te voy a acompañar en el tema del medio ambiente o en el tema de la equidad femenina o en el tema de la ciudad verde o en el tema de la construcción de una educación con conectividad y digitalizada, pero no voy a asistir a una reunión de partido en la que me vas a dar un discurso ideológico con principios que yo tengo que seguir ciegamente. No es el militante que va a sacar la bandera, que va a asistir a la reunión semanal, es aquella persona que está comprometida con algo en lo que cree y que sabe que tú representas esa totalidad. El criterio del reconocimiento de la persona que ha sido muy desdeñado en el proceso político histórico reciente de Bolivia, pero que no desconoce algo fundamental que es la construcción de comunidad. Y la palabra de comunidad tiene que ver con una tradición histórica nuestra. Bolivia tiene una tradición comunitaria desde el mundo prehispánico que recuperamos para decir, esa persona que tiene sus ideas propias no es nada, no puede construir nada si no se une hombro con hombro con los demás. Por lo tanto, creemos que la propia concepción de comunidad ciudadana está respondiendo a las demandas que tú mencionas de una nueva clase media, de una nueva sociedad urbanizada, de jóvenes y de mujeres. En ese campo, ¿podríamos hablar de que el viejo voto rural que se manejó durante muchos años por partidos tradicionales como el MNR está perdiendo importancia? Está perdiendo cantidad, pero no importancia. Sería suicida establecer una candidatura que no tome en consideración el área rural. Y no digo específicamente indígena, porque aquí hay un equívoco que creo que también comunidad ciudadana quiere desvelar. Cuando uno habla de indígena en el siglo XXI, no tiene que pensar en el casco tarabuqueño o en el yuchu o en el bombín de la chola o en el traje y la forma de vida y la concepción de la construcción de su organización al estilo de laiyu. Hoy el indígena vive en el Alto, vive en la ciudad de Sucre, vive en Villazón, vive en Montero, vive en Riberalta. Y es una persona que tiene un origen quechua, aymara, guaraní o de cualquier otra etnia, pero que se viste como nosotros, que le gusta el internet, que lo necesita, que quiere aprender inglés, que baile regatón. Y eso no le quita su identidad indígena. Por lo tanto, el concepto de la recuperación, ¿dónde está la cara indígena? La cara indígena está en nuestros jóvenes, en nuestras mujeres, en las ciudades, pero dicho esto, por supuesto que tenemos que darle una importancia fundamental a un área del país que es clave en el desarrollo, en la construcción de la totalidad de eso que es los municipios territorializados y que tienen que ser también protagonistas. Continuando con este tema de las campañas, quiero pedirle su opinión sobre situaciones externas que se están produciendo y básicamente los fenómenos políticos que se han presentado en Estados Unidos, en Brasil, hace pocos días en El Salvador, son perfiles de políticos distintos que están irrupcionando y que están copando la política actual. ¿Cómo ve el escenario nacional? ¿Hay posibilidades de un neopopulismo aquí en Bolivia? Bueno, cada sociedad responde a su propia realidad. El presidente Bolsonaro ha sido elegido en el contexto de lo que había representado la crisis del PT y el liderazgo del presidente Lula y en ese contexto el antipartido y el antisistema tiene un sentido distinto del que puede tener en Colombia con la presidencia de Duque o la lógica de la recuperación de lo políticamente no correcto y de la población promedio de los Estados Unidos muy poco considerada con los núcleos de migración, etc. puede explicar el fenómeno de Trump. Lo importante, y esto es muy significativo, es que cada una de esas sociedades, el caso de Colombia, el caso de Brasil, para poner los dos ejemplos que usted ha mencionado, o el caso de México, son presidentes legítimos elegidos por el voto popular a los que hay que respetar y considerar, por supuesto, como pares dentro de un escenario democrático. Y este es el elemento clave. Cada sociedad en libertad con tribunales supremos creíbles, electorales me refiero, con la votación genuina del pueblo, escoge un camino determinado. Lo dramático es cuando te dicen que se ha escogido un camino que es de autodeterminación de un pueblo que está manipulada la elección, que está basada en la dictadura y en el autoritarismo. Creo que esa es la diferencia de fondo, más allá de cuánto pueda uno estar más o menos cerca de las tendencias que hoy dominan en América Latina. Ya que estamos un poco fuera de nuestras fronteras, ¿cómo ve el caso venezolano, que en estos momentos es una preocupación casi mundial? Le pregunto si la solución debe ser el diálogo, ¿o se necesita ya un mecanismo mucho más efectivo y fuerte para salir del problema? Primero la caracterización. El presidente Maduro es un dictador, no solamente porque hace ejercicio dictatorial del poder, sino porque no tiene legitimidad de origen en este proceso electoral último del que ha hecho posesión el 10 de enero pasado. El presidente Maduro ha sido elegido en una elección fraudulenta con un tribunal supremo electoral manipulado y con una limitación a la oposición con la inhabilitación de los candidatos que verdaderamente podían hacerle frente. En consecuencia, no hay duda de que es un dictador porque lo ejercita y porque su origen es un origen cuestionable. Segundo, eso quiere decir que el presidente encargado, Guaidó, es el presidente constitucional de Venezuela, encargado y provisional, con el objetivo de convocar, ojalá, unas elecciones libres y transparentes. El pasado demostró que la idea de diálogo es una idea falaz en un sentido, no porque uno esté en contra del diálogo, es falaz porque le da aire al dictador, porque no son dos elementos, dos protagonistas equivalentes. El uno está ejerciendo represión y violación de derechos humanos, el otro está demandando la construcción de una democracia. En consecuencia, lo que cabe aquí es el fin del gobierno del presidente Maduro, que sea decidido dentro de Venezuela y que permita un cambio hacia un proceso electoral transparente. Hoy el movimiento al socialismo ha recordado los 10 años de vigencia de la nueva constitución. Usted, como candidato a la presidencia, ¿cree que uno de los pasos que se deben asumir es una reforma de la constitución aprobada con mayoría del MAS? Primero, hay un equívoco sobre la constitución y el tema de Estado plurinacional y república. La constitución del 2009 reconoce explícitamente que Bolivia es una república. El artículo 12 de nuestra constitución dice, la república de Bolivia se organiza a través de un sistema republicano, obviamente, lo que nos permite entender algo. No hemos dejado de ser una república, primer punto. Segundo, podemos tener muchas críticas sobre lo que la constitución tiene en su contenido, pero creo que tiene elementos de garantías ciudadanas que han ampliado la constitución del año 67 y tiene una visión del pluralismo que hay que respetar. ¿Dónde creemos que hay que hacer una reforma radical en el sistema de justicia, en la forma en que se encara el sistema de elección judicial, que ha sido un total fracaso? Yo creo que ese sí es un punto en el que tenemos que pensar en una reforma. Pero me parece que es prematuro establecer una constitución y juzgarla por los 10 años de su vigencia, porque la constitución no está vigente. No tenemos independencia de poderes, tenemos una burla que ha hecho el gobierno de sus propias definiciones de democracia. Y por lo tanto, cuando veamos que hay un respeto al medio ambiente que la democracia predica, cuando veamos que hay una consulta a los pueblos indígenas que la democracia predica y que el presidente Morales no cumple, veremos si la constitución es eficiente o no. Por lo pronto, yo creo que es el tema judicial el único que verdaderamente hay que trabajar a fondo. Algo más. Se critica a la oposición. Bueno, el oficialismo critica a la oposición que, aparte de la oposición a Evo Morales, no tiene un programa alternativo para la ciudadanía, un proyecto de país, que es lo que ellos han llamado. ¿Qué puede usted responder ante esa? Gustavo. Si me permites, me gustaría darle la palabra a Gustavo, candidato a la vicepresidencia, que creo que tiene palabra autorizada que decir en este y otros temas. Claro que tenemos propuestas de mucho interés para la sociedad boliviana. Primero, la restitución plena de la democracia. Ningún Estado, ninguna sociedad moderna puede vivir de espaldas a la democracia. Y lo que ha pasado el 21 de febrero, o sea, esa desobediencia que el presidente Morales ha cometido, es prácticamente herir de muerte a la democracia. Pues la democracia se funda en el voto popular, o sea, emerge, ¿no? El voto constituye, en realidad, es un poder constituyente. El momento que se desconoce el voto popular, se está desconociendo el principio fundamental de la democracia. Y nosotros ya hemos atravesado esa línea como Estado. El presidente Morales, su partido, está desconociendo la voluntad popular. Por lo tanto, está desconociendo la vigencia de la democracia. Nuestra primera tarea es reconstituir la democracia, las instituciones democráticas, restablecer la independencia de poderes. En el ejercicio de la democracia, el principio esencial del Estado republicano es la independencia de poderes. El momento en que un poder somete a otro, se presenta lo que está hoy día viviendo nuestro Estado y nuestra sociedad. El control total ejercido por un partido de todos los órganos de poder. Eso no es práctica democrática. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado se instrumentaliza a los intereses de un partido político y somete a la sociedad a la voluntad, en este caso, de un caudillo ilegítimo y sin apoyo popular y hasta ahora. Entonces, nuestra primera tarea es restablecimiento de la democracia, restitución de las instituciones democráticas, de la independencia de poderes, de la justicia. Un Estado y una sociedad sin justicia simplemente no tienen ningún sentido. El juez sometido a la voluntad del jefe del partido deja de serlo porque no está actuando de una manera imparcial, no está sometido, no está interpretando, no está aplicando justicia, está aplicando el interés político de quien lo somete. El fiscal sometido a la voluntad del político no está defendiendo la sociedad, el Ministerio Público no está defendiendo la sociedad, que esa es su función, está sometiendo al opositor, al adversario, lo está acusando, está encauzando procesos penales en función a la reproducción del poder. Entonces, nuestra tarea fundamental, lograr la independencia de poderes, cambiar la administración de justicia y también cambiar el estado desastroso en que se encuentran las instituciones públicas producidas por la corrupción. Bueno, la sociedad es con guía del Estado, particularmente por la corrupción pública. Hay, sin ninguna duda, una necesidad de reformar todos los sistemas de contratación pública, de adjudicación de obras, porque es ahí donde se reproduce la corrupción pública, particularmente en gran dimensión. Pero, en todos los países con instituciones débiles, aquí es donde hay que atacar. Nosotros vamos a reformar el sistema de contratación, de adjudicación, de control de la inversión pública. Ese es un tema esencial. Y otra de las fuentes de la corrupción está en las dificultades de los trámites administrativos, en la interacción del ciudadano con el servidor público, en la dificultad de sacar una licencia, un cambio de identidad, pagar un impuesto, pagar un arancel de importación. Entonces, hay que atacar a este mal de la raíz, a la raíz. O sea, la causa es la tramitología densa que genera, que incentiva el pago de comisiones. O sea, crear dificultades para vender facilidades y ponerle precio a esas facilidades. Me parece que, o nos parece que, estos son temas cruciales. No depender de los recursos naturales exclusivamente. O sea, no depender del gas, como en el pasado fue de los minerales. O sea, estas actividades económicas, que son muy buenas, que hemos vivido de ellas, no son generadoras de empleo. Actualmente, gran parte de los jóvenes profesionales no tiene empleo de los profesionales. No estamos hablando de los que no son profesionales. Y de los que no son profesionales, jóvenes y adultos, tampoco tienen empleo. Y los que lo tienen, están en el campo de la informalidad. No tienen beneficios sociales, no tienen sistema de aporte a pensiones, no tienen seguro médico, 80, 85%. Entonces, hay una fragilidad social, ¿no? Entonces, tenemos también que resolver estos problemas. O sea, fortalecer una economía, una nueva matriz económica, productiva, que genere intensamente fuentes laborales, ¿no? Y la educación como una prioridad para nuestro esfuerzo y la inversión estatal. La educación hay que reformarla, hay que invertir mucho más de lo que se hace ahora y darle calidad. No solamente construir edificios, sino también conocimiento, capacitar al profesor, pagarle mejor al profesor para que se dedique exclusivamente a enseñar y no a ser taxista mitad de su tiempo y la otra mitad a enseñar. Entonces, esto, entre otras cosas, son parte de una propuesta que está siendo construida con los diálogos que estamos sosteniendo en cada una de las ciudades que estamos visitando, con jóvenes, con sectores empresariales, con intelectuales, con indígenas, con campesinos. Estamos escuchando y esa será la fuente de mayor insumo para fortalecer las propuestas que tenemos que son parte del programa. Volviendo a... Gracias, muy amable. Las recientes elecciones primarias que a toda vista resultaron, digamos, así un fracaso, aparte de eso, pero existe... ¿Usted cree que los partidos en general, o sea, la democracia boliviana estaba preparada para democratizar sus partidos primero y luego presentar candidatos producto de elecciones internas? ¿O es, digamos, un modelo que todavía está muy lejos, muy lejano aquí en nuestro país? El principio, el concepto de las elecciones primarias como una idea es impecable. Creo que la democratización de un país parte de la democratización interna de los partidos políticos que lo hacen, porque los partidos son los instrumentos para la toma del poder legítimo y democrático. Pero es obvio que tú no puedes plantear en dos meses la democratización de un sistema que lleva un siglo y medio en una lógica distinta. Es obvio también que el MAS manipuló en el poder legislativo la modificación básica. La propuesta del Tribunal Electoral, cuando todavía tenía una conformación creíble que ya no la tiene, fue, vamos a hacer elecciones primarias en 2024. Y el gobierno modificó 2019 en vez de 2024. Y eso destruyó completamente la posibilidad de la democratización real y necesaria, además, de los partidos. El segundo elemento es obvio. El gobierno quiso matar dos pájaros de un tiro que nada tenía que ver con la democratización interna. Tenía que ver con la legitimación de la candidatura ilegal de Morales y García Linera, y tenía que ver con colocar a las agrupaciones políticas con un tiempo mínimo que les impidiera organizarse, tener una relación de alianzas adecuada. Y además establece una regla muy particular que dice, una vez que tú has pasado las primarias, que fueron un fiasco, una mentira, porque no hubo competencia, porque hubo un padrón electoral irregular, porque, fiasco para el presidente Morales también, que esperaba un millón de votos y consiguió con mucha dificultad 300 mil, y ese es el músculo que le muestra al país, pero eso es otra historia. El concepto más dramático es que, si tú quieres hacer unidad ahora, y tú dices, ok, me doy cuenta de que soy un candidato sin posibilidades, porque tengo el 2% de intención de votos, no te puedes bajar de la candidatura. No puedes renunciar a ser candidato. El tribunal te va a decir, no importa que usted renuncie, usted va a aparecer igual en la papeleta de elecciones multicolor y multisigno el día de la elección nacional. Esa es una forma muy, muy, muy injusta, de juego un poco transparente, que te impide la posibilidad de una alianza que digas, muy bien, entendemos que hay un candidato que es el candidato con mayores posibilidades, y lo vamos a apoyar y vamos a dejar ocho candidaturas para convertirla en una. No se puede por esta razón. Esta es una demostración del complejo entramado de trampitas grandes, de trampitas pequeñas, perdón, y trampas grandes que nos ha hecho el gobierno. Finalmente, quiero terminar la entrevista. ¿Qué experiencia le ha dejado a usted, como vocero de la demanda marítima, ese tiempo que usted ha tenido que estar próximo al equipo nacional, y estaba encabezado por el presidente Evo Morales? ¿Cómo era esa relación? ¿Se ha podido sobrellevar ese tiempo? Si tengo que hacer una evaluación de costo-beneficio, el beneficio desde el punto de vista de mi contribución al país, creo que ha sido mucho mayor que el costo. Independientemente de los elementos que la política distorsionó, yo creo que fue un momento en el que el gobierno del presidente Morales marcó una intención real de hacer una política de Estado. Y fue verdad que contrató, en el sentido específico del ámbito jurídico, a los mejores juristas internacionales que se podía contratar, escogió al expresidente Rodríguez Belcé para conducir el equipo jurídico, me escogió a mí para el equipo comunicacional, estableció una línea muy clara que creo que fue jurídicamente correcta, y que creo que en lo jurídico no fue el punto de debilidad mayor. Yo creo que el problema es que no comprendimos, y no comprendió el equipo, piensen ustedes que se ha tardado, es lo lógico, casi seis años desde que comenzó el proceso, hasta que fue conocido el fallo totalmente adverso a Bolivia, que la Corte Internacional de Justicia no se atrevió a dar el paso de un salto cualitativo en el derecho internacional. La aceptación de los actos unilaterales de los Estados como elemento obligante para que un Estado que hizo un compromiso y no lo cumplió esté jurídicamente exigido era demasiado fuerte en un escenario internacional tan frágil. Esa es mi interpretación. Hubo un error político, no un error jurídico. Pero la experiencia personal. Yo no me arrepiento en lo más mínimo, creo que he hecho lo mejor que he podido hacer de la manera más fuerte en términos de mi conocimiento y de la manera más vigorosa en términos de la credibilidad absoluta que tengo en la causa marítima boliviana. Y en este contexto tengo que decir que lo que ha hecho el gobierno del presidente Morales, en mi opinión, estuvo bien hecho. Se coló un apéndice. Estos días se celebra en Sucre la reunión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Como institución, ¿cómo ve usted a la CIDH a nivel continental? Yo creo que es uno de los instrumentos más importantes que ha creado y construido la Organización de Estados Americanos. Creo que además se complementa de manera imprescindible con la Corte Interamericana de Derechos Humanos que es la que establece realmente la administración del concepto de la Carta de Derechos Humanos Interamericana que es en este momento un tema polémico. Dicho esto, la Corte es un instrumento fundamental y la Comisión es un instrumento muy útil que uno tiene que valorar en esa dimensión. Independientemente de su lentitud, quizás si tengo que hacerle una crítica a Comisión y Cortes que son demasiado lentas en sus decisiones. Y lo que Bolivia necesita es una definición y una decisión rápida y efectiva y vamos a apelar a ello en nuestra presentación que esperamos hacer en los próximos días. No solamente nosotros lo vamos a hacer, van a ser las personas distintas, las expresidentes, organizaciones políticas, plataformas ciudadanas, de que la Corte Interamericana debe interpretar adecuadamente y clara e inequívocamente el artículo 23 que en mi opinión ha sido una triquiñuela, no solamente como coartada para prolongarse indefinidamente en el poder del presidente Morales, lo ha sido del presidente Ortega y hay un muy importante documento que establece una interpretación crítica de lo que hizo Ortega que vale para Bolivia y también lo está haciendo el presidente de Honduras, el presidente Juan Orlando Hernández. En consecuencia, creo que son instrumentos necesarios del sistema interamericano. ¿Qué ha aprendido Carlos Mesa, Gustavo Pedraza en estos dos días de gira nacional? Enfocado creo a los jóvenes y si a futuro va a haber más giras nacionales, seguramente tal vez enfocándose a otros sectores también de conversación. Para poner un ejemplo, no solamente hemos estado con jóvenes. La visita a Tarija ha tenido jóvenes, mujeres, pequeños productores, muchos de ellos de origen indígena, vitivinícolas, que son distintos de los grandes industriales del vino en Tarija. Por lo tanto, la lógica nuestra es un encuentro plural. Aquí en la capital vamos a tratar de encontrarnos también con representantes de organizaciones sociales de diferentes orígenes, tanto de tipo laboral como de tipo sindical. La lección básica que queremos aprender y la premisa fundamental de estas visitas es escuchar. Escuchar porque escuchando se aprende y porque escuchando se recogen las ideas que se generan en la sociedad. Tenemos un equipo de programa, por supuesto, faltaría más, tenemos que contar con ello, pero ese equipo de programa tiene su propio diseño que se alimenta de la base de la sociedad. La juventud es el mejor campo de renovación política. Por eso nosotros nos enfocamos en los diálogos con la juventud en el campo urbano, pero también estamos en interacción directa con todos los sectores de la sociedad. Segunda idea, nuestra alianza es con la gente. Nosotros nos hemos dado cuenta que al caminar las calles, al interactuar con palabras, con saludos, el interés mayor que nosotros tenemos es representar el interés de la gente, más allá de las alianzas con organizaciones respetables, pero la gente común de jóvenes, adultos, adultos mayores, campesinos, indígenas, son en realidad desde nuestra percepción a quienes tenemos que representar sin ningún tipo de intermediación. Pretendemos ser la organización abierta, horizontal, transparente, que represente a la ciudadanía. Por eso nuestro nombre.